Vecinos de West Palm Beach se despertaron con las ventanas de sus autos rotas y todo fue captado por una cámara. Las imágenes de vigilancia del exterior de una de las casas mostraron a cinco hombres involucrados en los allanamientos en el parque vedado con otro conduciendo una camioneta plateada. Las lonas ahora cubren las ventanas mientras que el vidrio todavía está hecho añicos en el suelo. Los vecinos dijeron que al menos ocho autos fueron asaltados. La policía de West Palm Beach enfatiza en cerrar con llave sus autos por la noche y no dejar ningún objeto de valor dentro del auto. Y en otras noticias, Roman Pelps, de 33 años de Palm Beach Gardens, fue identificado como el conductor de la camioneta que fue dado de baja por un oficial el viernes. Mientras irrumpía en la Escuela de Artes, Alexander W. Dreyfoss, tras estrellarse contra la entrada cerrada del campus, según un comunicado de prensa de la policía de West Palm Beach. Los testigos le dijeron a la policía que el conductor salió de la camioneta, pasó corriendo junto a los estudiantes que almorzaban afuera y luego ingresó a un edificio del campus donde tuvo un altercado con un oficial de recursos escolares antes de escapar, dijo Jackless. Un minuto después de recibir una llamada de apoyo, un oficial fuera de servicio que pasaba por el lugar llegó y localizó a Pelps, quien corrió dentro del auditorio. Fue entonces cuando Pelps atacó violentamente al oficial que se vio obligado a abrir fuego, dijo Jackless. Otros oficiales llegaron poco tiempo después e intentaron resucitar a Pelps, pero ya era demasiado tarde, fue declarado muerto en el lugar. Ningún estudiante o docente resultó herido durante el incidente. El oficial que disparó fue puesto en licencia administrativa, la lo cual es política del departamento. Y en entretenimiento se estrena el documental Hold Your Fire. Cuando Chuha Ebrahim intentó robar armas para defenderse, provocó el asedio de rehenes más largo de la historia de la policía de New York. Ocurrió el 19 de enero de 1973 en Brooklyn. El psicólogo de la policía Harvey Skullsberg luchó para reformar la política policial con palabras, no con armas, que ayudó a dar nacimiento a la negociación de rehenes más moderna. Una historia de violencia dentro de una barra de proveedores en Brooklyn. la policía Harvey Skullsberg luchó a la policía. No creo que ellos creerían que pudieran salir de la vida. Los policías volvieron todo por la estalla. Ellos querían sangre. Estaba confirmado. Estaba confirmado. Los policías normalmente se reaccionan. ¡Bil, ellos todos! Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.